Muy bien, entonces ahora vamos a ver un poquito las colecciones. Las colecciones, fijaos que todo está dentro de una colección y esta colección pues es la que viene por defecto. Por defecto tenemos una colección y todos los objetos que creamos van dentro de esa colección. Si recordáis, en versiones anteriores teníamos las capas que eran los cuadraditos y todo se creaba por defecto en el primer cuadradito, ¿vale? Pues esto es lo mismo que esta colección que viene aquí por defecto. Y todo está dentro de una colección como padre, la colección padre, que es la que contiene toda la escena. Entonces aquí tenemos esta colección que vamos a llamar vasos, por ejemplo, y vamos a crear otra colección. Vamos a seleccionar la colección padre de la escena porque cuando creemos una nueva colección, desde aquí, se va a crear... Bueno, de hecho, fijaos una cosa, vamos a coger todos estos objetos y los vamos a sacar aquí. El asa también, los vamos a llevar aquí fuera, ¿vale? Entonces así tenemos los vasos, vamos a eliminar esa colección. Porque así os voy a enseñar dos maneras de crear colecciones. Hacemos clic aquí, hacemos clic en este botón, esta es una de las maneras, y se nos crea una colección. Vamos a llamar a esta colección vasos, perfecto. Y ahora vamos a crear otra colección, pero esta colección lo que vamos a hacer es seleccionar uno de estos objetos, pulsar M, y fijaos lo que pasa aquí. Nos permite mover este elemento a una colección determinada que tengamos ya creada, o nos permite crear una nueva colección. M era el mismo atajo de teclado que utilizábamos en versiones anteriores para las capas. Vale, pues vamos a hacer clic en nueva colección, y nos da aquí la opción de renombrarla. Pues esta le vamos a llamar jarras. Ok. Y ya veis que se nos ha creado aquí una colección que se llama jarras. Bien, la razón de que seleccione la escena completa antes de crear la colección, es que si estamos dentro de una colección, cuando creemos una nueva, se nos va a crear dentro de la que tenemos seleccionada, o dentro de la que estamos trabajando. Así que tened cuidado con esto. Para eliminarla, suprimir. Muy bien, entonces ahora vamos a coger, pues mirad, la jarra y el asa, las vamos a mover a jarras. Vamos a coger la copa y el vaso, y las vamos a mover a vasos. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una serie de elementos que ahora ordenaremos, y estos elementos, fijaos, aquí tenemos el vaso y la copa, y en esta otra colección tenemos las jarras. Entonces, como ya veis, es una manera de organizar nuestra escena para si tenemos distintos tipos de elementos que pertenezcan a distintas colecciones, y esto nos permite mostrar, ocultar, etcétera. Y no voy a entrar en esto, porque esto es un curso de introducción, pero aquí tenemos un montón de opciones. Podemos hacer que una colección o un objeto no sea seleccionable, por ejemplo, que no se vea en el visor. Podemos hacer que no se vea en el render, o que sí se vea en el render. Podemos hacer que funcione como máscara o como indirecto. Esto es, o sea, las antiguas capas de render ahora se configuran aquí desde el outliner también. Bien, tenemos que activar estas opciones, y como veis, aparecen aquí, las tenemos que activar y desactivar. Pero ya digo que no voy a entrar en eso, voy a dejar solamente los que vienen por defecto. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto.